Muy bien. Creo que es el momento oportuno para aclarar que yo no perdí con este chico, Pineda. ¿Ah, no? Simplemente que mi prioridad no es Pineda. Mi prioridad es mi hijo. Sin embargo, se dejó engatusar con ese jueguito imbécil de Isabel Pineda. Bien, yo me dejé engatusar de la misma manera que usted se ingresó. ¿Qué es lo que realmente le importa a este chico, Pineda? Si es que se puede saber, claro. No se puede saber. No es asunto suyo. Si lo fuera. No se lo aconsejaría, mira. Miré que yo no soy forestia. ¿A qué se refiere? A dos cosas. Una que... ...cuché o... Me enteré. Alguien me dijo que Forest no vuelve a su casa. Y la segunda es que yo se quedara. Ah, muy bien. Eso, muy bien. Muy saludable. Pero no dice nada, ¿sabe? Que me... Me molesta. No me divierte. No veo por qué motivo. No somos amigos. Mi relación con su mujer es por lo menos desagradable. Así que... No existe nada por lo que debamos volver a vernos. ¿Sabe qué pasa, Pineda? Porque, a excepción de mi hija, no hay entre la gente como Rodina. Soy la persona en quien pueda confiarme. No sé desde que la conocí a usted, siento que puedo confiar en usted. Porque en sus ojos... ...como no lo creen. Esto de charlar me desencuendo con alguien con quien... ...siento cómodo... ...es algo que necesito. Y voy a querer intentar. ¿Con el amor? ¡Pedro! No voy a hablar delante de mis hijos. No me vas a cerrar la puerta en la cara. Por favor, estamos en la calle. Así que era por ese infeliz que no me querías hablar. Por Dios. Por esa basura que no querías que yo te tocara. Pedro, por favor. Nos están mirando. Nos están mirando. Sí, eso es lo único que te importa a vos. Pero no te importa que yo te vea con ese crápula. No hay ningún crápula. Es un crápula. Sí, no lo defendás. Es un crápula que mató al viejo Odisse y me mandó 12 años en cana. Ese, ese, defendelo. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Qué te pasa? Hablas por celos. ¿A qué? No tengo derecho a casa. Me mandaste a lo de Fanny a preguntarle por qué no me querías hablar más. A lo de Fanny me mandaste. A lo del marido de Fanny me tenías que haber mandado. A ese crápula. Fanny me mandaste. Me mandaste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!